Antes de que concluya el ciclo escolar 2014-2015, los cerca de 2.000 comedores para desayunos calientes ya han quedado reequipados en su totalidad, afirmó la presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle. En gira de trabajo por el municipio de Huequechula, donde entregó equipo para unos 60 comedores que beneficiarán a 8.000 personas, la presidenta del sistema DIF dijo que para el próximo ciclo escolar se apoyará el reequipamiento de otros 2.000 desayunadores, pero de la modalidad fríos. Lo que hicimos al inicio de la administración que encabeza mi esposo, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y quien les manda un caloroso saludo, de ir poco a poco reequipando todos los desayunadores escolares en modalidad caliente que tenemos en el estado. Quiero decirles que empezamos año con año a ir equipando, reequipando estos desayunadores. Hizo eso porque la tarea no sólo es reequipar lo que se encontraba en mal estado, sino seguir aperturando nuevos desayunadores para que el beneficio llegue cada vez a más niñas y niños. En esta ocasión estamos entregando 66 desayunadores en total, de los cuales 52 son reequipamientos y 14 son aperturas. Quiero decirles que con esta entrega de desayunadores estaremos beneficiando a más de 8.000 niños que viven en esta región con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Danielia Mora Caballero, presidente del sistema municipal DIF, recordó que este reequipamiento será para más de 60 desayunadores. Al inicio de la administración contábamos únicamente con 7 desayunadores, los cuales a partir de hoy, con el apoyo de la señora Marta Erika Alonso de Moreno Valle, se beneficiarán con reequipamiento, pudiendo así dar una mejor atención a los estudiantes. Con profundo orgullo les informo que gracias al presidente de este gobierno, el licenciado Edwin Mora Caballero, y al apoyo de la presidenta del sistema estatal DIF, hoy recibimos el equipamiento de 5 nuevos desayunadores, sumando así un total de 12 desayunadores en modalidad caliente en todo el municipio, beneficiando a miles de estudiantes huaquechulenses. Edwin Mora Caballero, presidente municipal de Huaquechula, también destacó la intensa labor de la señora Marta Erika, para cumplir con este propósito del reequipamiento total de los desayunadores. Para el equipamiento de 5 desayunadores nuevos que vamos a aperturar en Huaquechula y 7 que ya existían. Solamente en lo que va de la administración vamos a aperturar estos 5 y 7 que ya existían de los años anteriores. Con esto vamos a tener 12 desayunadores en este municipio. Y sé muy bien que todos nuestros compañeros vecinos de esta región en ese sentido lo están haciendo, pero lo mejor que se está haciendo es el trabajo en conjunto para seguir transformando familias en Puebla. La presidenta del sistema estatal DIF también habló sobre los alcances que tendrá en el Estado, la ley de la protección para datos de niños y adolescentes. También destacó los esfuerzos que se realizan en pro de la integración familiar. Te informas en Columna Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!